Del Báltico al Mediterráneo, Europa entera tirita estremecida por la ola de frío intenso y nieve que estaba riendo el continente. Este monstruo climático al que unos llaman la bestia del este y otros el oso de Siberia, ya ha dejado al menos 24 muertos, muchos de ellos en accidentes. El país más afectado es Polonia, donde han perecido 9 personas. Tres han perdido la vida en la República Checa, dos en Rumanía y cuatro en Francia, entre ellas una nona genaria, cuyo cuerpo inerte fue encontrado ante la residencia de ancianos en la que vivía. En España se espera que siga cayendo nieve en siete regiones, entre ellas Cataluña, donde se ha prohibido la circulación de camiones y no habrá transporte escolar este miércoles. Los transportes se han visto afectados en numerosos países, como el Reino Unido. Las temperaturas son glaciales. En Alemania se han registrado hasta 24 grados bajo cero, 29 en Estonia y más de 25 bajo cero en Austria. Y parece que la bestia del este se resiste a dejar Europa. Gracias. 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 Gracias.